Yes, I can't stay in now Oh, I hope so Oye ¿Cómo dices? Oye Mientes, me dijiste que lo nuestro era pa' siempre Y no te has dudado en un septiembre Tú de par y yo llamándote pa' verte ¿Cómo? Mientes, me dijiste que lo nuestro era pa' siempre Y no te has dudado en un septiembre Tú de par y yo llamándote pa' verte Me dijiste que solo estabas segura Cuando estaba a tu lado Que con nadie habías sentido Lo que conmigo has notado Ahora nada funciona como antes Siempre me sale apagado Ahora lo pongo a doscientos Freno de mano y volante cruzado Por ti me iba a quitar de la calle La droga, la ruina y los robos Iba a construir un palacio con techo de hielo Pa' quedarnos solos Follar como locos Esperar que el calor derritiera los polos Y que el único cacho de pureza En el mundo fuera pa' nosotros Pero si lo pienso tengo cosas más jodidas Que un culo para estar triste Sí, tengo asuntos que atender Una madre que querer ¿Lo olvidaste? Sí, te dije que si querías esta historia Pero no me contestaste Lo siento si te jode Pero cuenta hasta la mierda Aunque a reality le va de puta madre Ya me lo decía papá Y era la puta verdad Esta vida es una mierda Y hay que echarle huevos No mirar atrás Ya me lo decía mamá Y era la puta verdad Quien tiene miedo a perder y no arriesga Lo pierde todo al final Ya me lo decía papá Y era la puta verdad Esta vida es una mierda Y hay que echarle huevos No mirar atrás Ya me lo decía papá Y era la puta verdad Quien tiene miedo a perder y no arriesga Lo pierde todo al final Mientes Me dijiste que lo nuestro era pa' siempre Y no te ha durado no en septiembre Tú de par y yo llamándote pa' verte ¿Cómo? Mientes Me dijiste que lo nuestro era pa' siempre Y no te ha durado no en septiembre Tú de par y yo llamándote pa' verte ¿Qué mierda de loca? Pensaba que era real ¡Sí! Aquí, aquí Después de tanto tiempo volvimos a vernos Y empezamos creando un camino correcto Gracias a ti estoy saliendo de mis infiernos Hace de mi día gris emeses perfectos Siento que todo contigo no duele tanto Pero esta distancia es que me está matando Pero en enero por fin se va a ir acabando Y podremos hacer lo que estamos soñando Ya sé que a veces mi pasado me entristece Pero gracias a ti hago que cicatrice Pienso quererla tal y como se merece Y fortalecer todas nuestras raíces Hacer la maleta y viajar al ardero Por no acordarme lo que es echarte de menos Por muchas piedras que andando nos encontremos Nunca te olvides de todo lo que te quiero Al fin el tiempo nos ha puesto en su lugar Ya te he soltado una vez y no va a volver a pasar Agarra mi mano fuerte que esto acaba de empezar Te aseguro que no voy a sentirte lejos jamás Te aseguro que no voy a sentirte lejos jamás Porque la distancia es firme y siempre nos hace llorar Porque la distancia es firme y siempre nos hace llorar Sé que a veces no puedo evitar llorar por mi dolor Pero estando contigo abrazado lo llevo mejor Me enseñaste que no se puede acudir al alcohol No, no, no Y si bebo todavía para brindar por los dos Y crear nuestro futuro con esfuerzo y con sudor Pa' que nos mate a todo un lado y nos mate el amor Y evitar que los recuerdos sean una depresión Hacer la maleta y viajar al ardero Por no acordarme lo que es echarte de menos Por muchas piedras que andando nos encontremos Nunca te olvides de todo lo que te quiero No te olvides de todo lo que te quiero Y ya está Dice Ey yo, ey yo, ey yo, ey yo Antes de razonar tienes que tener la razón Una estrecha relación entre el pecado y el perdón Como el gato y el ratón El policía y el ladrón Los dos tienen una placa Pero no sé cuál es peor Prefiero tener un salario mínimo al mes Sabiendo que hago lo que quiero y sé lo que quiero hacer No un profesor de aula que me está dando a entender Que me voy a levantar hoy para hacer lo mismo que ayer Se piensan que la cuerda apieta pero no ahoga Por eso los chavales se toman la vida a broma He visto familias destrozadas por la droga Ya que donde un hijo muere hay una madre que llora Y el dinero es importante en la sociedad de ahora Yo he visto a gente pobre estar rodeada de personas Gente millonaria a cenar sola Prefiero una choza donde ríen que una mansión donde lloran La abuela mira al cielo recordando el pasado No hay mayor dolor que vivir el amor de ancianos Lágrimas de una viuda teniendo al difunto al lado Sabiendo que lleva media vida camino en su mano Ey Duele de verdad no que tu novia te deje en un direct Instagram Te digo lo que duele de verdad pasar por el barrio de los yayos y saber que ya no puede estar Parece culpa mía no logra adaptarme al molde En esta sociedad los niños viven inconformes Sus padres trabajan todas las mañanas y tardes Pa' poderlas de dinero y que salga cada finde Dicen que esa hierba sirve pa' relajarme Tómate unas pastillas que recetan a tu madre Las que se toma todas las mañanas pa' levantarse Poder ir a trabajar y así sacarte adelante Dicen que los tiempos ya no son como antes Pero eso no es excusa para así no esforzarte Mi abuelo con quince se refugiaba entre tanques Pero su nieta con veinte aún sueña con ser tiktoker ¿Sabes lo que te pertenece? Hablarte del destino en un continuo martes trece Dijeron que si comes callado come dos veces Yo ve al rico hablar y comer lo que le apetece Todos echamos de menos la comida de la abuela Las historias del abuelo Cogieron un billete directamente pa'l cielo Aunque vivo convencido que algún día volveré a verlos Solo en mi silencio Solo en mi silencio Necesito saber qué estás haciendo Necesito que esto sane con el tiempo Verte lejos a mí me está consumiendo No puedo estar tranquila y me matas si no te tengo Ni siquiera sé qué coño estoy sintiendo Tengo rabia que no sé cómo sacar Que oro y me ahoga sola no te estoy mintiendo Y mi problema es que no sé disimular Te veo y se reinicia todo, no sé qué me pasa Vuelvo a comerme la cabeza yo sola en mi casa Necesito una última conversación Para poder acabar bien esta canción Me faltan ganas para todo No me había pasado esto Es que voy le grito al micro Mientras grabo por dolor No imaginar la rabia que siento Al ver cómo dependo Y que si tú no sonríes Entonces yo mucho menos Me quedo sola en mi silencio A estas horas es cuando yo más te pienso Después jodiste que me quiera más Porque hace tiempo que solo me ve llorar Me quedo sola en mi silencio A estas horas es cuando yo más te pienso Mi espejo dice que me quiera más Porque hace tiempo que solo me ve llorar No sabía que ese diciembre Más que frío traería dolor Aunque todo lo bueno se me olvida Y está muy claro Volvería a estos días No quiero hacerme mayor Si implica todo esto No quiero cumplir más años Me echó de menos A mí yo de antes Sé que no vas a escucharme Aunque yo te cante No sé si eres consciente De lo dentro que te llevo Y aunque pasen los meses Siempre serás el primero Es importante No sé para ti Creo que sentí mucho en poco tiempo Y por eso me hundí Me da miedo grabar esto Porque sé que vas a oír Todo lo que llevo dentro Y no voy a saber salir No voy a saber salir Mi espejo dice que me quiera más Porque hace tiempo que solo me ve llorar Me quedo sola en mi silencio A estas horas es cuando yo más te pienso Mi espejo dice que me quiera más Porque hace tiempo que solo me ve llorar Solo me ve llorar Me quedo sola en mi silencio Solo en mi silencio Solo en mi silencio Solo en mi silencio Me quedo sola en mi silencio A estas horas es cuando yo más te pienso Mi espejo dice que me quiera más Porque hace tiempo que solo me ve llorar Me quedo sola en mi silencio A estas horas es cuando yo más te pienso Mi espejo dice que me quiera más Porque hace tiempo que solo me ve llorar Otra escalada pa' aliviar el dolor Saliendo un sábado Llego en una casa prestando alcohol Llega el domingo por la tarde Y escribo otra canción Pa' intentar sacar la bestia que alberga en mi interior Nadie sabe Todo lo que guardo en mi cabeza y no sale No encuentro manera de curar estos males Si sigo saliendo gracias a mi chaval Que hacen que me olvide de esta pena tan grande Mintiéndome diciendo que estoy bien Cuando sigo llorando Sintiendo que el cora me va a cien Y no encuentro soluciones pa' calmarlo Camito guárdame un litro allá arriba Que cuando suba te cuento toda esta movida De momento sigo curando tu herida Que me ha dejado una cicatriz de por vida Sigo de pie por los que siguen a mi lado Por mi hermana, por mi madre y por el Pablo Por el Hugo, por el Nacho y por los gramos En los que nos evadimos cuando en casa nos rayamos Por todas esas tardes en las que reímos Por todas esas noches cuando nos liamos No pienso permitir separar el destino Si llegamos a algún sitio juro que lo celebramos Ya sé que siempre me pudo el rencor Por eso no voy a dejar de seguir queriendo a mi padre No abrazarte me mata de dolor Dámelo ahora que no quiero que se haga demasiado tarde Mi gitana protegiéndome del miedo Pero sin tu presencia, cariño, no puedo Pensé en matarme para besarte de nuevo Pero sigo aquí echándote de menos Sé que a veces solo pienso en morir Pero me sale una sonrisa con quien muere por mí Nada más que decir Pa' vosotros estoy aquí Así que arriba, pa' abajo, pa'l centro y chin-chin Así que arriba, pa' abajo, pa'l centro y chin-chin Nada más que decir Pa' vosotros estoy aquí Sois un alivio Así que arriba, pa' abajo, pa'l centro y chin-chin Así que arriba, pa' abajo, pa'l centro y chin-chin No, eh, eh, eh Nada más que decir Pa' vosotros estoy aquí Así que arriba, pa' abajo, pa'l centro y chin-chin Pa' vosotros Sí Estoy al borde del precipicio Estoy recurriendo a los vicios Ahora y con nada me sacio Llorar se ha convertido en ocio Hasta la polla de levantarme sin gana De estar pensando penitas en la tana De abrir cada día la ventana Esperando copacando soleste La risa de mi hermana Ya no puedo escribir sin bases tristes El desahogo lo derrimo, se fue al traste Niña que no ve lo que me viste Son penitas y no manitas desastre Llevo una vida entera de despistes De correr pa' cogerlo, pero igual llegar tarde De no querer pero entender por qué te fuiste Porque nadie es feliz en el desastre A veces siento que no me controlo Que no existe un modo pa' calmarme cuando lloro Y a veces se le duele sin comodo Que solo ves mi risa cuando el coral o es todo Lo tengo roto, rotito, roto En varias partes que ya no enfoco Lo tengo roto, rotito, roto Pero sigue latiendo, estoy vivo, loco Lo tengo roto, rotito, roto En varias partes que ya no enfoco Lo tengo roto, roto He sido un igualista siempre Por haber intentado quererte Cuando ni yo puedo quererme Cuando ni yo sé entenderme Mi abuelo con Alzheimer Espero que no olvide todo lo que le quiero Que no se olvide de mi cara y de que ha sido el mejor desde el minuto cero Cuando me llevaba de la manita Pa' verme jugar al fútbol Por cuando gritaba mis goles Como si yo fuera el mejor del mundo Por cuando me llevaba de la manita A verme al fútbol Por cuando gritaba mis goles Como si fuera eh eh Loco, fuck the shit Que estoy viviendo con el Cora Mid Pero bueno, sigo aquí Con más de uno que apuesta por mí Y claro que tengo suerte De contar con lo que cuento Porque van a estar ahí siempre Aunque me vengan mis tormentos Porque aún no he dicho nada de nada Y ya sabes lo que siento Porque llevo en mi Cora Grabo a fuego buenos momentos En lo que hemos estado tristes A veces muy contentos En lo que hemos peleado Dejado hablar los lamentos Construyendo así un castillo Que no caerá con el tiempo Porque de penas y males Están hechos sufrimiento Le he cagado tanto compadre Que yo no vale los lamentos Pero vale llorar Y se vale caer Si va a haber otro intento No me voy a rendir Seré feliz Lo juro por mis muertos No me voy a rendir Porque atrás tengo gente Y los considero todos expertos Por cuando me llevaba De la manita pa'l fútbol Por cuando gritaba mis goles Como si yo fuera el mejor del mundo Por cuando me llevaba De la manita A verme al fútbol Por cuando gritaba mis goles Como si yo fuera el mejor del mundo Yeah 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 Como si yo fuera el mejor del mundo Como si yo fuera el mejor del mundo